Si me quieres escribir En mi paradero, en el frente de batalla, primera línea de fuego En el frente de batalla, primera línea de fuego Si tú quieres comer bien barato y de buena forma Si tú quieres comer bien barato y de buena forma En el frente de batalla, allí tienen una fonda En el frente de batalla, allí tienen una fonda En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed En la entrada de la fonda Hay un moro Mohamed Que te dice pasa pasa Que quieres para comer Que te dice pasa pasa Que quieres para comer El primer plato que dan son granadas moledoras El segundo de metralla para recordar memorias El segundo de metralla para recordar memorias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!